Muchas gracias a los medios por estar en este acto de ilusión de esta comarca, acompañados por la representación de esta comarca. Aquí tenemos al alcalde de La Robla, aquí tenemos a la diputación provincial, diputada provincial Paco Castañón, el presidente de la Junta Vecinal de Puebla de Gordón, concejales del Ayuntamiento de Puebla de Gordón. Tenemos también a la gerente de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que está aquí con nosotros, a la presidenta de la Asociación de Empresarios de Alto Bernesga, al director del proyecto que vamos a presentar, Eduardo Álvarez, que está con nosotros, no sé si me queda alguien más, más representaciones institucionales y sociales. Venimos a ver casi el final de un proyecto que yo creo que ha calado con ilusión en el territorio, porque entendemos y tenemos que trabajar por ello, que sea un revulsivo económico-social para esta comarca. A ver, por enmarcar un poco el que hemos hecho y que pretendemos que sea esto, Castilla y León, como saben, es un espacio privilegiado desde el punto de vista natural, 33 espacios naturales, 10 reservas de la Biosfera, 7 de ellas en la provincia de León. Estamos en plena Reserva Alto Bernesga de la Biosfera, un territorio que tiene más de su cuarta parte en Red Natura 2000, aporta casi el 17% de la Red Natura 2000 de España, en definitiva una riqueza natural importantísima. Necesitamos que eso sea un recurso, un recurso social para fijar población en el medio rural, que es el reto al que nos encontramos y el que nos enfrentamos. Desde luego la Junta de Castilla y León tiene su máxima acción en enfrentar el reto demográfico y el mantener la vida en nuestros pueblos, repoblarlos y darles actividad económica, empleo y vida, y que no la pierdan. Bien, en esa acción hay numerosas iniciativas de turismo activo, de turismo de naturaleza, senderismos y otro tipo de actividades. Tenemos también unas buenas pistas de esquí, en León tenemos hasta tres con las que contamos, pero hay que desestacionalizar el turismo, hay que buscar formas para que el turismo no sea solo una cosa de invierno o una cosa de verano, que tenga continuidad todo el año. La verdad es que nos hemos fijado en la bicicleta, la bicicleta se ha convertido en los últimos años en un recurso fundamental, la bicicleta es salud, la bicicleta es ecología, es deporte, es ocio, es naturaleza y todo ello se confluye en una estructura que son las pistas de mountain bike. La MTB, que es una estructura de parques de disfrute de ese ocio, naturaleza, salud, de bicicleta, que es necesario extender. Y este es el proyecto de Zona Alfa, un proyecto que nació en la cabeza de Jesús Calleja y su equipo, que está por aquí, Tato, ¿dónde está? Que venga Tato. El equipo de Jesús Calleja lleva mucho tiempo trabajando este territorio, descubriendo pistas, aquí está Tato, uno de ellos, ¿no? Y ha sido un trabajo extraordinario, con sus propios medios, con su helicóptero, con sus amigos, con sus bicicletas y, bueno, en un momento dado, pues conocida ese trabajo previo de varios años, identificando qué podía ser un gran parque de mountain bike, la Junta de Castellón decidió hacerlo realidad, hacerlo realidad a través de un proyecto cuyo director es Eduardo Álvarez, que está aquí a mi derecha, pues un proyecto que creemos que va a ser un cambio, desde el punto de vista económico y social, de este territorio. Es un parque de mountain bike que llega y que transcurre en los municipios de Pola de Gordón y de La Robla, aquí están representantes de sus entidades públicas y sociales, y que, bueno, con una inversión de cerca de un millón y medio de euros, está ya prácticamente últimada. Hemos venido a comprobar las actuaciones, hemos venido a comprobar lo que falta, que es poco, algo de señalización, y en definitiva, ¿qué es? Zona Alfa, León, pues es un verdadero enclave de disfrute para todos, porque lo importante de todo esto que vamos a ver y que se va a presentar y en la nota de prensa van todos los detalles, es que es para todo el mundo, para jóvenes, para mayores, independientemente de la condición física. Es un parque que tiene 120 kilómetros de pistas, de trails y, por tanto, de posibilidades, a través de 19 rutas, de las cuales 11 son de descenso, hay 4, 15 son de descenso, hay 4 rutas circulares, dos de ellas, cross country, que son rutas de 30 kilómetros cada una circulares, que abarcan los dos territorios de los dos municipios y que son aptas para todas las personas, pero también son aptas para, aquí encontramos un grupo de corredores exigentes, ¿no?, hasta que llega a lo más exigente, que es el Enduro, el All Mountain, cualquier tipo de modalidad dura, suave, tiene cabida en las pistas de zona Alfa, León. Por lo tanto, tiene que ser universal y tiene que dar cabida a todo el mundo, independientemente, repito, de su condición física y de qué busca. ¿Qué busca aquí? Pues tiene que buscar disfrute de la naturaleza, estamos en un robledal precioso de la Reserva de la Biosfera y va a encontrar allí, va a encontrar todo tipo de, va en la información que se da en los paneles, todo tipo de reservas, tanto de flora como de fauna envidiables, ¿no? También busca hacer deporte en salud y adecuado a sus condiciones físicas. También busca, pues, ver defensas de la guerra civil, qué numerosas pistas podemos observar. Busca, por lo tanto, una experiencia. En definitiva, esto es un mundo de experiencia, que es lo que busca ahora la ciudadanía, es el turismo activo de experiencia, que es el turismo que hace nacer en el territorio, pues mejorar la actividad económica de la hostelería, la actividad económica de los alojamientos, de los distintos servicios que hay que prestar para dar movimiento a todo este territorio. Aquí está la presidenta de la Asociación de Empresarios de la zona en la que estamos y que, verdaderamente, esa asociación, pues, yo creo que está haciendo también una gran labor, apoyada por la Junta, porque, entre otras cosas, vamos a hacer un plan de formación, un plan de formación en materia empresarial, en el ámbito turístico, para sacar el mayor rendimiento a las distintas figuras que permitan crear actividad económica y crear empleo. Esta actuación es una actuación de ilusión, una actuación de ilusión en la que yo quiero agradecer especialmente a Eduardo Alvarez, pues, el papel que ha tenido y a la empresa que ha construido estas pistas, que también está un representante y, desde luego, a INBA, que está aquí, apoyado en esta señal número T3 de Game Flow, que es un representante en España de la Federación Internacional de Mountain Bike y que ha realizado un gran trabajo también de asesoramiento para que, junto con Jesús Calleja y todo su equipo, hayamos hecho, yo creo que, probablemente, el parque de Mountain Bike más interesante y de más llamada de España y que pretendemos convertirlo en un parque de llamada europea para el bien de nuestra comarca, el bien de León y de Castilla y León. Decir que esta actuación no es una actuación aislada, es una actuación que se enmarca en todas las actuaciones de la Junta de Castilla y León dentro del PITAN, que es el plan de infraestructuras en los espacios naturales de Castilla y León. Un plan que llevamos ejecutando varios años, que ha tenido inversión de más de 17 millones de euros para 42 actuaciones, que tenemos ya prácticamente en su finalización, que va a finalizar el año 2023. Ahora mismo hay realizadas ya y prácticamente terminadas 38 de ellas con 15 millones de euros y que tienen en León 8 actuaciones de más de 5 millones de euros. Además de esta, quiero recordar que vamos a abrir en el Bierzo, en las Médulas, una pista también, una experiencia de MTB, aprovechando, descubriendo un canal romano que llevaba en 60 kilómetros el agua a las Médulas y que vamos a licitar las obras en torno a este mes o el mes que viene. Pero no solo eso, vamos a hacer miradores, pan de rueda, en piedrasitas, vamos a hacer también una serie de actuaciones de carreteras de experiencia en medio natural, en el Parque Nacional de Picos de Europa y en el Parque Regional de Reño y Manpodre, con la inversión de más de medio millón de euros, vamos a hacer estacionamientos, puntos de observación, miradores, todo tipo también de experiencias al respecto. En definitiva, muchas actuaciones en la provincia de León, junto con el Alto de la Farrapona, que está ahora mismo en obras para terminarlo y tener ese acceso tan reclamado desde hace muchos años por la camarga. En definitiva, un conjunto de actuaciones, más de ocho actuaciones, para hacer de nuestros espacios naturales, nuestro espacio natural, nuestra vida en la naturaleza, un elemento de modificación de población, de atracción y de recuperación de la vida de nuestros pueblos. Castilla y León es esencialmente rural. La Junta de Castilla y León, con la ayuda de todos, con la ayuda de la Diputación, con la ayuda de los ayuntamientos, de todos, de la parte social, va a hacer que seamos una tierra de oportunidades desde el mundo rural.